Son 17 los beneficiarios de Linares que provienen de sectores rurales y urbanos que recibieron sus títulos de dominio, los cuales por diversos motivos no estaban regularizados. Se trata de títulos de dominio financiados por fondos sectoriales ministeriales y del FNDR en el marco del programa Chile Propietario. Quienes quisieron acceder a este beneficio debieron estar dentro del 60% más vulnerables según el Registro Social de Hogares. Nosotros como ministerio estamos enfocados a poder dar con prontitud respuesta a nuestros vecinos. Si antes tardaban muchos años, hoy en un plazo mínimo de tal vez 24 meses puedan tener ya su título de dominio en la mano y eso les va a permitir tener o acceder a mayores garantías gubernamentales o estatales. Así que ese es el real beneficio. Hoy conversamos con unos vecinos de aquí de Linares y están bastante emocionados porque hoy pueden pensar y estamos devolviendo la esperanza. Decirle a las familias, ¿sabe qué? Siga creyendo en nosotros. Hoy día nosotros estamos escuchando y estamos dando respuesta. Este es un trabajo que se realiza entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el municipio correspondiente para que las familias que soliciten la ayuda puedan acceder al título de dominio. Y se hace porque muchas personas por distintos motivos de la vida, porque recibieron una herencia, porque están en comunidad y otras porque, en definitiva, utilizan terrenos que no son propios, tienen el sueño de construir la casa propia, no solamente porque ese esfuerzo de día a día de levantarse temprano por la mañana y acostarse tarde por la noche, quieren tener la tranquilidad y quieren tener la certeza que vale la pena construir, ampliar en esa casa que no les propia porque ese terreno no está regularizado, que muchas veces no pueden ampliar porque no han regularizado, que muchas veces no pueden tener veredas porque no han regularizado. Quienes más agradecieron el beneficio fueron los vecinos. Ellos por años lucharon para obtener este título que les permitirá vivir tranquilos y realizar las modificaciones que quieran en los terrenos. Primeramente agradecer a Dios por este premio y agradecerle al alcalde, a todas las personas que están detrás de nosotros y de mi parte ahora una tranquilidad inmensa, inmensa a las gestiones en Talca, al Ceremi, un millón más gracias, no puedo darle, muy alegre, gracias, gracias. El programa Chile Propietario busca disminuir los tiempos de tramitación de los títulos de dominio para terminar con el rezago y acercar la solución a todos los maulinos y chilenos.